Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de The Last of Us Remasterizado. Aquí estamos, en un lugar llamado el Distrito Financiero, con un montón de cazadores de estos que están buscando a unos turistas que han acabado con muchos de ellos. Esos turistas lógicamente somos nosotros, Joel y Eli. Vamos a ver si me los puedo quitar de forma sigilosa. Utilizar el arco. Para estas cosas nos puede venir muy bien. Ese ha caído. Vale, ¿dónde hay más guardias? Por aquí, a ver. Uno, dos, tres. Están bastante esparcidos, por lo que veo. Vale. Repartiendo flechas aquí a todo el mundo. Vale, vamos a ir despacio. Que son muchos y además suelen llevar escopetas, tal. Armas bastante pesadas, eh. Mira, allí hay otro. Ese puedo subir y cogerle directamente. Vale, vamos por aquí. Desde ese lugar, desde ahí arriba. Mira, me llevo esto. Me llevo esto. A ver. Allí hay otro. Ese momento lo vamos a dejar. A ver si puedo cogerle de aquí arriba. Cuidado. No me ha visto por los pelos, eh. Vaya, genial. Que hay que sacar las copetas ya por ese serio, eh. Cuidado, eh. Vale. Vale. Es que arriba no pueden subir nada más que por esta escalera, ¿no? Cuidado. Sí, así, Eli. Genial. Vale. A ver, despacio. Estupendo. Yo creo que no se han dado cuenta, eh. Mira. Bien. A ver, por aquí hay más, sí. Mira. A ver. A ver si les puedo distraer. Allí. ¿Y el otro dónde está? El que está abajo no está viendo nada, eh. Un hombre ha batido. Ábrete. Tiene uno que me está disparando. Estás condenado. Cuidado. Viene otro Espérate, este con el palo No hace falta Bueno, se está abatiendo Eli Genial, genial, genial Grande Eli A ver, allí Se deja un seco ahí Ahí va Tenemos tubería ¿Viene? Sí, uno de los cócteles, ¿no? Vale Se te va a catar el palo, la tubería Ahí va Cuidado, cuidado, cuidado A ver, el del fiambre Abajo A ver A ver Vale, estupendo Están soltando balas, muchos de ellos Vale ¿Queda alguno más? Quedará alguno más por ahí A ver Mira lo que hay A ver Yo creo que no queda ninguno Sí, queda uno allí Que me ha perdido la pista Se pensaba que estaba ahí A ver si se la puedo hacer Vale Quieto Disparo la cabeza Ahí va Toma 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 No me mates, tío Por favor, deja que me largue Tengo que creer tú ni loco eso Sinvergüenza Vale Vale Ajad Toma Amor Amen Amor 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 ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal algo más? De tu talla. Solo para caso extremo. Vale. No está muy seguro yo el de darle un arma a Eli. Vale. A ver, aquí tenemos un bate que sí me voy a llevar porque el bate está nuevo y la tubería la tenía ya un poquito cascada. A ver, esto debe ser... A ver... Bueno... Nada por ahí. A ver... Nada por aquí. Vale, taquillas... No, no se abre. Ya no hay nada. Callejón, tampoco hay nada. Aquí tenemos botella que me llevo. Bien, lo tenemos aquí. Busco, pues eso, piezas, puntos de mejora de habilidad. Exacto lo que pueda encontrar. Mira. Genial. Eso me lo llevo. A ver, ¿qué más hay por aquí? Por ahí nada. A ver... Por ahí tampoco. Bien, subir un momento arriba. Mira. Un poco más de vida. Y por aquí estaban los cadáveres de los... De los últimos que quedaban con vida. A ver si puedo coger algo. Lo que pasa es que al entrar la escena, la cinemática, se ha llevado los cuerpos. Aquí hay cositas para coger. A ver, tenemos... Mira, pólvora. Tenemos una flecha. Eso es tijera, ¿no? Vale. Me dice que estoy lleno. Vale. Esto me lo llevo. Eso es trapo. ¿Qué puedo fabricar aquí? Vale. El trapo no lo puedo llevar de momento. Porque lo único que gasta trapo... Espera. Me queda muy poco por rellenarme, pero aún así voy a gastar un botiquín. Vale. Me llevo ya el trapo. Ah, bueno. Tengo que fabricar el botiquín que he gastado. Vale. Ahora sí me deja llevármelo. Vale. Muy bien. Hay más cositas por aquí. Sí, es... Este lugar se llama el distrito financiero. Pues eso, es... Edificios de oficinas con contabilidad. Cosas así. Vale. Por aquí nada. Por ahí tampoco. Venga. Pues vamos, Farah. Venga. Vamos a bajar por aquí mismo. A ver. Hay que ver tantas cosas por aquí. A ver. ¿Qué hay por aquí? Nada. Mira. 25 de restos. Muy bien. ¿Y por aquí? Espera, espera, Edic. Tengo mucho que registrar todavía por aquí. Vale. Por ahí de momento no vamos a ir. Vamos a seguir por aquí. Esta zona de por aquí que no la he investigado. ¿Cómo voy con las armas? Dos disparos del revólver. Nueve de esta. Mira. Restos. Vale. Estupendo. Por aquí no hay más toques. Un hotel o algo así parece. Sí. La recepción de un hotel. Un ladrillo que me llevo. Vale. Ahí hay un montón de basura. Pero veo que no puedo coger nada de lo que hay aquí. Así que. Esta es la zona donde partimos. Pues yo creo que lo exploraré ya todo. Voy a mirar por aquí en medio. A ver si en algún banco o algo. hubiera algo pero no. No tiene pinta esto. Mira. Lleno de munición de fusil. Tengo que gastar munición de... Mira. La flecha no me va a dejar cogerla. Mira lo que hay aquí. A ver. Nada. Pues creo que lo hemos explorado todo. Un momento aquí. No sé. ¿Esto qué es? Sí. Esto está todo explorado. Vale. Eso es cura. Y aquí estaba el cadáver este. ¿No? Sí. Vale. Pues vámonos. Esto está todo explorado. A ver. Por aquí. Vale. Te toca, Eli. Voy. Se atasca la cadena. Espera. Ya estoy. Así. Vale. Bien pensado. Bien pensado. Sí, señor. A ver. Lleno de trapos. Por aquí podría subir. No. Puedo utilizar el mismo este. Que hemos utilizado para la guerra. Ayúdame con esto. Luce. No. Vale. Espera un momentito que he visto algo aquí. Restos. Me lo llevo. Por aquí puedo subir. Vale. Bueno. Toca ver que puedo mejor a 73. Necesito cadencia de disparo. Sí. Vale. Y de este también. Cadencia de fuego. Vale. Suficiente. No está mal. Mierda. Acáchate. No. Menudo par de días, ¿eh? Pues ya ves. Mierda, no hay comida. Zapatos viejos. Nada de nada. Vamos. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Creo que son peores los humanos, ¿eh? Que los propios infectados. A ver. Cositas por aquí. Nada. Aquí tampoco hay nada. Por aquí. Venga. Venga, toca subir. Venga, toca subir. No vamos a reír. Vamos a reír un poco. Hay más. Hay más. Hay más. Parece que no. Eran dos que había por ahí sueltos. Estupendo. Vamos a mirar. Vale. Por aquí nada. Ahí. Ahora me decía un ladrillo lleno. Vale. Por ahí puedo bajar. Esa puerta doy por hecho que nos abrirá. Voy a ver si no me he dejado nada por aquí. No. Vale. Venga. Cuidado. Si salto por la ventana me pongo un talgazo, ¿eh? Ey. Barritazo. Barritazo de cereales pero voy lleno de vida. O sea que no me vale de nada. Mira. A ver qué es esto. Están huyendo. La mayoría de sus fuerzas se han retirado a Liberty Avenue. Atacaremos a medianoche. Reunir a todos los que puedan luchar y armarlos. Si te puedes mantener en pie, puedes luchar. Los que se nieguen a pelear con nosotros serán eliminados. Cualquiera que apoye al ejército se convertirá en un ejemplo. Esta noche pondremos fin a la tiranía y comenzaremos una nueva vida por nosotros mismos. Vale. La memoria de alguno que vete a saber. Venga. Hay que bajar por aquí. A ver. Vale. Pues aquí no hay nada. Vamos a ver. Mira, cuidado. Hay una tanqueta de esas. Ah, bueno. Es un tanque. No una tanqueta. Un tanque. Que está inmóvil. O sea que no hay que preocuparse. A ver. Puerta. Que no se abre. Nada por aquí. Qué raro. Cuidado. Cuidado. Las flechas no van a venir mejor. Vale. Ojo con estas trampas. A ver. ¿Dónde estáis? No hay que ir a ninguno. Uno, dos, tres. Vale. Quiero que fuera en ese vehículo. Cuidado. Qué puta mierda. Cuidado. Ahí hay otro. Venga. Vamos a ver cómo van los de la calle. A ver. Vale. Ahí arriba hay otro. Que se sigilosos, ¿eh? Que estos no se andan con tonterías. Lleno. Si pudiera quitarme ese de arriba. Va a ser muy difícil alcanzar algo la flecha desde aquí. Vamos a ver. Tienen todo puesto de trampas, ¿eh? Cuidado. Vamos, hola. Uy, uy, uy. Que tengo la trampa aquí. ¿Ele? ¿Ele? No sé cómo disparar. Vale. Vamos a llevarlo para allá. Vale. Vale. Me los tengo que traer para acá. Para que ellos mismos se coman las trampas. Están disparando a ciegas. Si no me van a dar. Mira, 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 mira dónde se ha quedado. Si no pasas, disparo. Vale. Parece que no hay más. Un momento. Sí, Emma, sí. Se me van a comer las trampas ellos mismos. Viste otro a correr por ahí. A ver. No tengo que tirar nada. No sé si eso les habrá que ir. ¡Ahí va! Qué bien, Eli. Muchas gracias, tío. Qué grande eres. Madre mía. No lo he visto venir, eh. Al sinvergüenza ese. Vale. Le he dado dos disparos y nada, eh. A ver. Vamos a subir por aquí. Vale. Está tranquila la cosa. No sea caso. Eso es. Subamos. Vale. Hay dos abajo. Desde aquí con el francotirador son presa fácil. Mira. Ese ni lo va a venir. Fuera. 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 La hostia. Vale. Ya no queda ninguno, ¿no? Bueno, pues muchas cositas por coger, espero aquí. Gasta bastante munición, eh. A ver. Mira. Una nota. Nota del ataque de la banda. 10 de octubre. Acabo de ver una banda empapando al capitán Mastros en gasolina y quemándolo vivo. Los muy animales lo están celebrando. Algún capullo se quejó de que era desperdiciar la gasolina. Eran demasiados. Todo lo que podía hacer era escabullirme. Pero nunca olvidaré sus caras. Si tengo que hacerlo, acabaré con todos ellos. Muy bien. Vale. Esto tiene pinta de estar muy tranquilo. O sea que... Yo creo que ya he acabado con todos, eh. O sea, puede quedar alguna mejor por allí al fondo. Pero antes de nada vamos a mirar cositas por aquí. A ver. Vale. ¿Tengo algo para tirar? No. Bueno. Las trampas ya las puedo ir quitando del medio. Eso. No sé si quedará alguno más. Yo no digo uno, ¿no? Voy a mirar a ver. Ah, sí. Queda uno. Bueno. Nada hay que preocuparme. Bueno. Se me ha dado de refilón. Porque yo pensé que no. Pero sí. Sí me ha dado. A ver. El Tontainer ese. ¿Dónde está? Vale. Está ahí detrás. Fuera. Ahora ya sí que no queda ninguno. Se me olvidó mirar una cosa. Al subir por este primer bloque. Había una escalera que daba al segundo. Yo entré por aquí, pero... Ah, bueno. Está bloqueado. Vale. Entonces nada. Esto está todo mirado. Qué agradecerle a él y que nos haya echado ahí una mano. Cuando el otro me había cogido por la espalda, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, aquí tiene que haber cosas. Vamos primero a ver los cuerpos. Si han dejado algo. Nada, ¿no? Este nada. Tampoco. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que hay otra trampa aquí. No, me quedo con el de... Sí, eso es. Pasa agachada. Aquí puede ser que haya alguno más. Vale, nada, por ahí. Yo creo que esto está despejado todo, ¿eh? Este cuerpo de aquí le he registrado. A ver... No tiene nada. Por aquí. Fíjate todos los que han... Ejecutado aquí, ¿eh? Chalaos. Claro, como no hay ley marcial... Bueno, no hay ley ni orden, pues... Aquí cada uno hace lo que dará la gana. Por sobrevivir, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Esta caja... Nada. Parece que no hay nada más. Mira. Esto me viene de muerte. Qué cosas. Tenemos cinta. Vale. Hay que hacer cositas. Pues mira, puedo hacer una cuchilla. Estupendo. Me llevo esto. Y me dice que trapo voy hasta arriba. Lo único que da hasta trapo es el... El molotov y el botiquín. Vale. Pues nada. De momento nada. Esta puerta... Vale. Genial. A coger cosas. Traca, traca. Vale. Vamos a hacernos... Ay, me falta sujeción. No contaba yo con esto. No contaba yo con esto. A ver si por aquí hay sujeción. Bien, 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 bien. Me falta sujeción. Siempre la cinta parece que es el ingrediente más requerido. Vale. Pues eso está todo visto. Por aquí tiene que haber alguna salida. No hay esperanza, dice. Nada. Por ahí. Tampoco. Ah, hay una escalera allí. Vale. No me había fijado. Es que... Daga llevo... Caro. Sí, sí. La he visto. Vamos a subirla. Venga. Tira fuerte. Eso. casi hemos llegado el puente donde hemos quedado a ver nada por ahí estuve en un sitio como éste en la cuarentena de boston vale entre los coches no sé si habrá algo interesante vamos a echar un vistazo ahí brilla algo están dando trapo pero de todo esto tengo un montón hay otro se fue hasta arriba trapo y alcohol voy hasta arriba tengo que gastar molotov lo vi justo antes del brote en serio la destripa completamente al final nadie va a ser destripado es una estúpida peli de adolescentes no lo sé por el callejón es ese puto camión no pasa nada agachar la cabeza pasado no vale ha bajado dos vale ahí no hay nada 25 latas de bacon vamos a cargarnos a éste de aquí y sigue bueno cuidado no sé si puedo entrar por aquí bien más vale que esté como dices es bacon por supuesto que está bueno Tranquila ¿Qué me está disparando? Vale, viene uno corriendo Que venga Se ha ido para el otro lado ¿Dónde estás? Te encontraré No me ha visto No, no me ha visto Ha visto el cadáver Pero a mí no me ha visto Vamos a ver si le puedo interceptar aquí Bueno, aquí está jugando el escondite este No me ha visto Tranquilo que aquí no nos da A ver una tubería Que me voy a llevar Por supuesto A ver ¿Por aquí hay algo? ¿Lata? Me habré dejado cosas seguro Mira, me está buscando Ese camión Si le pudiera tirar una bomba o algo Luchado Bueno, se le acabará gastando A ver A ver Que he visto Que este ha dejado algo aquí ¿Me lo llevo? Tenemos que pasar por el lado Evitar al Puñetero camión Vamos por aquí Vale, está el camión Vale, lo único Hay que cruzar Por aquí puedo entrar A ver Nada Y nada Bueno De momento me está tapando la furgoneta Entonces no me ve Aprovechar Paso por aquí Paso por ahí Está, está listo Mira Mira, donde hay un saludo Cuidado Cuidado Mierda Tranqui Espacio, despacio Eso es Coge cosas Me dice que la pólvora está llena Vale Bueno Lo que sea Vale Esto Vamos, Joel Venga Joa Estoy dejando un montón de cosas Porque voy hasta arriba, macho Nada 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 por ahí Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo afundo el camión, eh? ¡Suscríbete! Por aquí arriba A ver Aquí hay algo, mira, trapo Al colo, bien Vale, por ahí puedo subir Pero antes de irme Quiero mirar Por aquí A ver Nada Cuidado Y eso está bloqueado, ambos servicios Aquí no puedo hacer nada más Y arriba bloqueada la escalera O sea que solo hay una ruta Que es por aquí Y de ahí para arriba Corre, date prisa Creo que los hemos perdido A ver Venga Venga Que no me dispare ahora Que soy un blanco fácil, eh Mira, cinta Mira, cinta Por fin Fuera A ver Cinco puntos Cinco puntos Pues esto es... Pues una casa, un apartamento Pero no hay nadie aquí Vale, voy aquí a cosas Me llevo esto Me llevo esto Puedo saltar aquí Y ahí no puedo saltar Y dejarme caer Pues el trasgazo puede ser importante, eh Pero no, parece que no tengo otra opción A ver, espera Puedo pasar por este bordillo Uff, que justo Mierda Estamos bien No pueden vernos ¡Dios, mierda! ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! ¡Mira! Déjalo en paz Calma, hijo Estate tranquilo Está bien No son de los malos Baja el arma Tío, pegas fuerte Es porque intentaba matarte Yo también pensé que eras uno de ellos Entonces te vi Si no te has dado cuenta No cuidan de niños Esto es supervivencia ¡Estás sangrando! No es nada Soy Henry Este es Sam Creo que te llamas Joel Eli ¿Cuántos sois? Todos han muerto Eh, no lo sabemos Éramos unos cuantos Y a alguien se le ocurrió la genial idea De entrar en la ciudad Buscar suministros Esos cabrones nos cogieron desprevenidos Nos separaron Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda Podemos ayudarnos Eli Cuantos más mejor y eso Tiene razón Podemos ayudarnos Tenemos un escondite cerca de aquí Es más seguro charlar allí Llevarnos allí Llevarnos allí Por aquí Perdón por el lío con las armas No pasa nada Seguramente yo hubiese hecho lo mismo ¿De dónde eres? Vengo de Hartford ¿En serio? Dicen que las cosas están muy feas por allí Ja Bueno, pues hemos conocido a Henry y Sam Me parece que ha dicho, ¿no? Bueno, vamos a echar un vistazo por aquí Por el... Por este apartamento A ver si encontramos algo Parece que no Está todo despejado Bueno, en tal caso lo habrán cogido ellos Digo yo, ¿no? Son supervivientes como nosotros Intentan buscarse la vida De la mejor manera A ver... Nada por aquí Nada Cuidado A ver A ver Retira, retira Eso es Mira, si hay cositas aquí Pues una mejora para los cócteles mejorados Ahora el radio explosión es 1,5 veces más amplio Estupendo Venga, coger recursos Que esto nos viene todo muy bien Vale Ahí hemos cogido azúcar Azúcar y lo otro era pólvora ¿Vale? Aquí parece que no hay nada más Bueno, o sea que el... Estos dos Que yo creo que tienen pinta de ser hermanos Estamos al lado de una de sus zonas de observación Vale Son Henry y Sam, hemos dicho Henry será este y el mayor No somos sabientes Somos como... Le prometí a alguien que cuidaría de ella Vale Ya se nota A ver esta puerta Anda, mira Puedo abrirla con la daga Estupendo Aquí hay cosas, seguro Mira, restos Munición Genial ¿Qué más hay en este apartamento? A ver En plan no control de lo que pillo Eso es Ah, un cómic Fase profunda A ver Cuidado Eli, déjame pasar A ver Eli Quítate de la puerta Nada, ni caso, ¿no? Aparta, hombre A ver ¿Qué más hay por aquí? Bien Bien A ver Puff No, voy hasta arriba y no puedo hacer más cosas Lo único que podría hacer es una daga si encuentro sujeción Que no tengo Venga, apartalo de la puerta Eso es Mira, sujeción Pues vamos a hacer la daga Vale, a ver si ahora puedo coger No, lleno de pólvora Nada Apartaos, apartaos A ver, ¿qué de cosas hay aquí? A ver Mira, 10 puntos De habilidad Genial Muchas cosas en este apartamento, ¿eh? Vale A ver Bueno, digo yo hermano Pueden ser padre e hijo, ¿eh? Aunque No le veo muy mayor, ¿eh? A este, a Henry Mira Chocho Toys Esperad Silencio todos Fuera de las ventanas Se han ido Dios, ese puto camión Nos sigue desde que llegamos a esta puta... Sam, ¿qué haces? Nada Deja eso Mi mochila está casi vacía ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario Eso es Venga, vamos ¿Está lejos el sitio? Estamos cerca Muy cerca Nada Nada, por ahí Una juguetería Venga, venga Lo sigo Cuidado Mierda ¿Qué encontraste? Eli Cúbrenos las espaldas Por supuesto A ver Sam ¿Cuántos hay? Hay tres Hay tres Pero... Me puedo cargar a los tres con un bombazo A ver A ver, a ver, a ver Fuera Solo me he cargado uno, eh La bomba no ha sido muy efectiva, eh Ven, a este le voy a coger por aquí ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Hombre Voy a echarle una mano Toma Perfecto Despejado A ver, ¿qué más cosas hay por aquí? Subamos a esta camioneta Mira, 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 mira Qué cosas Estos... A fabricar bomba Vale ¿Qué puedo hacer por aquí? Pues nada No puedo hacer nada Así que eso se queda ahí El explosivo si me lo llevo Bueno, amigos Este yo creo que es un buen punto Para despedir el capítulo de hoy Voy a mirar aquí En este callejón Pero evidentemente no hay nada Bueno Pues aquí un poquito Focando así a la luz del atardecer Despedimos nuestro capítulo Como siempre digo, amigos Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho